En el momento de las capturas en zona rural de Valdivia, se presentaron enfrentamientos con la compañía Héroes de Tarazá del ELN, en reacción al operativo de las autoridades. En el hecho, habrían perdido la vida varios insurgentes. Se sostuvieron combates con este grupo armado del ELN, repito, durante aproximadamente hora y media, lo cual nos hace presumir que allí podría haber algunos integrantes de este grupo que fueron afectados por la acción de las tropas. Entre los integrantes del ELN se destaca la captura de alias Paola, quien sería la encargada de las comunicaciones en esta compañía. Es importante resaltar que estos delincuentes son quienes han estado amenazando, atemorizando a algunos habitantes de la región en general del Bajo Cauca y las tropas, repito, y la fuerza pública, pues estamos comprometidos en dar cuenta de ellos y se han producido combates y capturas que estamos seguros van a lograr traer la paz y la tranquilidad que merecen nuestros compatriotas en esta región del país. Las autoridades manifestaron que continuará la ofensiva contra las estructuras criminales para recobrar la tranquilidad en el Bajo Cauca.